No, turbulencias siempre ha habido, turbulencias, en todos los aviones hay turbulencias, esa vez fue a saber si yo creí que esa vez nos íbamos a morir, pregunta aquí de esa vaina que yo creí que las alas se habían despegado, esa babosada y que nunca caía, yo no sé por qué no, por qué no, nunca, nunca llegábamos, ese vuelo fue eterno y era en la noche, eso fue horrible esa vez, entonces desde entonces es que yo ya agarré que no, yo le tengo un pánico, ni así tome pastillas, es de gusto, es de gusto, así que allí entonces yo por eso que no me estuvo al avión,